Uichao-san no se entiende, tal vez Uichao-san va a venir 7時40 o 45 minutos Entonces, vamos a esperar Entonces, Carlos-san es prácticamente contigo Porque Denise-san hoy es el oyente Entonces te pregunto varias veces, pero bueno También hay una dinámica, ¿no? Aprovechamos, por favor Entonces, vamos a empezar el día de hoy Lessen 10-2, ¿no? Lessen 10-2, ¿no? Lessen 9, ¿no? Lessen 10-2, ¿no? 5-0, ¿no? Cisto y, no? Certo y, no? ез duro, no? INDININIUO P ROBERT PATIR PATIR ¿Qué es lo que se utiliza para expresar emociones fuertes? Como miedo y excitaciones o la ira, gracias por esto no importa como negativo, pueden ser positivos, pueden ser positivos como una impresión es buena o algo, una emoción es fuerte, quieres como dar énfasis y entonces utilizan esto. Entonces está en el título, hay una impresión. IEE4, DENISO, IEA, DENISO, IEA, DENISO, IEA, DENISO. Pero sí, menshi, entonces no es Koto to itara, sino To itara, cambia Pero significado lo mismo Eso están diciendo,美as,素晴らし Es un ejemplo, pero Poden estar cualquiera Sí, hay,では 早速,これ読んでいきましょうか Karo-san,お願いします Sí, 1番 花見客の多いことといったら ゆっくり桜も見られないほどでしたよ そうだね ありがとうございます 花見客の多いことといったら ゆっくり桜も見られないほどでしたよ これ多い これは形容詞ですね Entonces,形容詞,いい形容詞,ことといったら これは Karo-san,何ですか スペイン語で Porque había tantos visitantes viendo los seres vivos que eran los vivos そうだね その通りです ありがとうございます これはこんな感じだね ¿Esto es espacio? なんですか 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 como calmo o despacio そうだね ゆっくり es como despacio pero como de tranquilo ¿no? como que varias cosas como que no pude concentrar o disfrutar esa sakura entonces como dice había gente tantas gente que no pude ni siquiera tomar mi tiempo para verlo y este caso kototo itara entonces como que expresando ya como que niveles extremos aquí están juntos con oi y ya diciendo ese nivel de oi ya muy extremos gracias a kototo así como que así como que tenemos ¿Nandesca? Dos veces. Dos veces. Hidoy. Ah, no. ¿Nido? Hido. Sí, dos veces. Pero hidoi va. ¿Hidoi? Una vez. Hidoi va. Espeño de terrible. Horrible. Ah, ok. Ah, ok. Por eso combinando kototo y tara y como nivel de hidoi es muy extremo. Ajá. Sí, terrible la actitud. So, 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 so. Ya con nandesca espeño de. Claro, o sea. Como. Por la terrible actitud de aquel empleado de esa tienda o de esa tienda, no quiero regresar una segunda vez. Solo, ¿no? Solo todo, ¿no? La actitud de persona que de esa tienda es terrible, ¿no? Que ya quiero volver ahí nunca más. Ah, ah. Ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ok. ¿Puede ser regresar o una segunda vez? Porque es igual. No quiero regresar o otra vez o otra vez. Ajá. Es correcto. Ahora, de hecho, mejora de esta manera porque no dice modoru ni este. Entonces, yo no quiero ir ahí nunca más o otra vez. Quiero ir ahí nunca más. Mamó ni doto es como que sí, segunda vez la como ni doto, pero realmente dicen nunca más. Ah. 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 Como ya no más segunda vuelta. Por eso, ¿qué quiere decir esto? Nunca más. Da, ¿no? Ah. Esto, eso se trata. Entonces, aquí puede decir este Karo-san, en lugar de kodoto itara, oi,例えば, ¿eh? Oi kara. Yukuri, sakura mu mire naeho deshita. Entonces, aquí podemos entender de que casi no hay mucha diferencia de las oraciones. Diciendo, no podía haber como tranquilamente, sakura, porque había mucha gente. Pero gracias a esto, kodoto itara, como que das más énfasis. La verdad, no, 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 no. Muchos. No es normal. Y también lo mismo. Hiro y kara, pues realmente lo mismo que están diciendo. Aquí están diciendo por qué, pero pues ya no puedo ir nunca más, porque te libres. ¿Sí? Como decía, por lo tantos, lo mismo. Pero aquí, gracias a esto, kodoto itara, es como más, como emocional. Kodoto itara. Muy bien. Yukuri, tanae. Tócame. Por eso, cuando hablamos de forma de coloquear, sí utilizamos varias ocasiones, en lugar de kara. Porque kara, únicamente hecho. Por eso, o por qué, pues esto, ¿no? Pero este, kodoto itara, sería más, ¿no? Por cierta manera, aquí todos negativos, puede ser positivo. Da, ¿ne? ¿Daisjobu, desca? Sí, ¿daisjobu, desca? ¿Daisjobu, desca? ¿Daisjobu, desca? ¿Daisjobu, desca? Sí, ¿daisjobu, desca? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí Sí, 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 sí. Siempre dice, pero tarda una hora y no vino. Están expresando que como que, pero Kseni, no, gomenasai. Yo creo que la traducción está bien como pero, pero, pero no es como demo, porque cuando utilizan Kseni le dan muchas malas impresiones. Como que no, como que así, justamente. Sí, entonces, si utilizan demo, entonces solo están diciendo hecho. Yo no estoy expresando nada de mi emoción. Lo mismo, exactamente mismo de ita, pero nada más que tienes que, este, como separar. Imashita, demo, ichisikantatemokonai. No, no se siente, está enojado. Pero sí, yo digo, ay, taksenichikantatemokonai. Entonces, como que está siempre así. O algo que quiero expresando una ira de, de molestias, ¿no? Sí. Deba, sugi ni ikimasu. Entonces, aquí corresponde a pero, pero das una, como impresiones o emociones fuertes. Deba, dozo, sugi o negai shimasu. Arigatouzaimasu. Este caso, como bajito dice, sonokse, tu yu yi kata mo aru. Este caso, ya no combinaciones con piai, sino que ya como, conectar con una oración es completas. Aquí terminando, yu, y luego ya como que ira siguientes. Pero este, gracias a sonokse, ya combinan o relacionan con esas oraciones anteriores. Deba, ¿nández, Kagura? Kimura se queda todo el tiempo, pero no hace nada. So, 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 so. Kimura-san se queda mucho, pero no hace nada. Puede cambiar diferentes formas. En lugar de sonokse, puede utilizar demo. Este caso, ¿cómo sería, Karo-san? Kimura-san. 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 ¿Cómo se queda mucho, pero no hace nada. Pero sí, 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 sí. Yo digo, pero no hace nada. Pero no hace nada. Como que, ah, Karo-san, ¿cómo se queda mucho? Ah, sí, sí. Ah, sí, sí. Ok, ¿qué tal, Karo-san? Ay, gracias. Mi, claro, sí. Adim assemble aquí. Ok, no hace nada. Protegg, ¿cómo pasa. Bueno, primero. Withoutiber tick menos, ya digamos. Ima-suguyきます te seria un día de aquí. ¡Ey, sí, 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 sí. Okey, ya, sí, 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 sí. Una vez que, mous clinical again. 하振 visto que, yaimy mucho más. Maire dos. Sí, 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 sí. No ahorita, eso significa. Así hablamos. ¿NiPhone de ahora? ¿Y ahora? Ahora. 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 아아. Por favor. U颐iptamente. Es una cosa del strip de lojubilante. Ahora. Algo pas DR. Por favor. Ha, una cosa de lojubilante. Sí que es el COVID-19. No puedo decir que esto si这ca, que no es. Gracias. No, ni siquiera, ni ni siquiera. ¿Qué es lo que teníamos deis? ¿Que teníamos deis? ¿Qué le sentís? ¿Estamos deis? Pero al trabajo... ¿Qué es lo que tiene? Bueno, es lo que tiene que verlo en el mundo. Y es muy bien. Muy bien, esto es esta de la parte de la clase. ¿Carlo, estáis bien? ¿Denis, ¿es bien? ¿Denis, ¿es bien? ¿Hay algo? ¿Tienes, ¿es bien? ¿Tienes bien? ¿Tienes bien? ¿Tienes bien? ¿Tienes bien? ¿Denis, ¿es bien? ¿Poi se utiliza para explicar sobre las primeras impresiones? ¿Cómo que se ve o que se siente si como que se ve algo así? Este caso es un mensaje de Poi. 1. ¿Poi se utiliza para explicar sobre las primeras impresiones? ¿Poi se utiliza para explicar sobre las primeras impresiones? ¿Poi se utiliza para explicar sobre las primeras impresiones? Este caso siempre lleva esa ropa oscura, pero aquí como oscura, como se ve oscura. Lopa que se ve como oscura. Realmente es como así se ve, como no están diciendo que tiene que ser negro, molados. No, no están diciendo como que se ve siempre como Cropoide, como se ve negro. Pero realmente no era negro, puede ser gris, puede ser por ahí, pero así se ve. Como una impresión es de que te dan como negro. No hay un criterio que tiene que ser ese color, sino a mí me dan la impresión es que siempre lleva negro. Cropoide, ¿no? Y no te guste los colores claros o brillantes. ¡Acaruí色, ¿no? ¿Puedo decirlo, Carlos? ¿Puedo decirlo, Carlos? ¿Puedo decirlo, Carlos? Este parte es como que esta corresponde. ¿Puedo decirlo? ¿Puedo decirlo, Carlos? Creo que este parte es muy importante. ¿Puedo decirlo? Pues, claro, Carlos мне la dirección. ¿Puedo decirlo? ¿ Lineas changed mi propósito? ¡Puedo제, sí! ¿Puedo decirlo? ¿Puedo decirlo, Carlos, Carlos? Sí, de, si no estoy diciendo 30 minutos, pero One of sombra ops sino a la fascinatingwa"? Si tan solo cambias el peinado, puedes dar una impresión, pues aquí, pues le puse como madura o más agitada. Solo cambio un poco el peinados y entonces le dan las impresiones. Impresión de como más madura,その通りですね,大人っぽい印象ですね,これをよく使いますね,大人っぽい. Ahora,質問です, Carlos. Si quiere decir como niños, como sería. Sí, sí, sí. Cono服, coどもっぽいですね,例えばね. Otonaっぽいですね. Otonaっぽい se refiere a que como sexy y como no es categoría de niños. Y coどもっぽい sería más como muchos, no sé, como de colores, como de... Kawaii. Kawaii,そうそう, kawaii,ね. Codónっぽい,ね. だから,よく使いますね. Otonaっぽいです. Este no solamente cosa sino que pudiera utilizar... Ah,ごめんなさい. Eto,質問は何かな? ちょっと待ってね. Denisaの質問は... Codomoっぽい sería como infantil? そうだね. Como, le corre como infantil o se dan las impresiones de... Sí, como infantil. Como niño, ¿daね? Son notorias. Denisa, nada más que cuando me hacen la pregunta para que suenen aquí, este, como que pican la manita, por favor. Entonces, con eso suenan. Un poco más sonido alto. Entonces, para yo poder contestar. De eso se trata, ¿daね? También como que iba a decirle que no solamente cosas sino que pueden utilizar la persona. Por ejemplo, yo suponiendo que... 今10歳です. Suponiendo, ¿no? 私10歳です. Pero, ¿cómo actúo todos como si fueran un adulto? Entonces, ah, Kondo-san,大人っぽいです. 10歳, 10歳. Ya, 10歳には見えません. Como,大人っぽいですね. Entonces, nada más para que sepa no solamente cosas sino que pueden utilizar la persona tal cual. ¿Por qué? Pues, bueno. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 4. 12. 12. 12. 12. 13. 12. 13. 13. Next we'll... Soy... You'll... Soy... Soy... Uh... No... No estás... Entonces... I guess... No sé. Me似た... Bueno, sí... No sé. ¿No sé? El y si no hay suyo q suyo q to you toki caro rl いうがー war askew's a casa verla part by れっちょっあこれの愛でレイチャーがハラー ok わかりました ryu が Quiero decir que hay que es decir Maine, que hay que decir que no hay que decir La realidad es failure Gracias, Vice John-Con, ¿cómo te voy a decir? La verdad es decir que hay que decir que no hay que decir Seika. Esto es como decirlo. Es como decirlo. Es como decirlo. Nada más aquí es importante. Son dos estilos. Uno es. Se. Se utiliza para decir con fuerza. Las razones de que un mal resultados. Pero hay dos maneras. Seide y otro es seika. Seide sería como. Identifican claramente razón. Por esta razón sucediendo. Y si no. Entonces seika. Ni narimas. Denizan dos o. Tener la culpa. Tipo. Watashi no seide. Sonoto ira. Watashi no seide. Justo iba a explicar Denizan. Este tema de las fórmulas. Aquí puede ser piai o piai. Nada más que cuando utiliza na. Keiyoshi tiene que quitar na. Digo da. Y luego en lugar de da. Utilizar na. Y Keiyoshi quita da y no. Por eso. Este. La pregunta de Denizan. Está bien. Porque. Watashi no se. ¿Por qué no? Porque watashi es meishi. Por eso no es watashi da. No. Watashi no se. ¿Sí? Este significado. Watashi no se es por mi culpa. Sonoto ira. Hay. Y regresando aquí. Y dice aquí. Este kanji. Kincho. Da ne. Kinchoしている seide. Y kinchoしている seica. Kinchoする. ¿Karo-san,わかりますか? Ah, no. Uh, Wicho-san. ¿Kincho-san, kincho-suru,わかりますか? Kincho-a. Ah,わかります. Uh,これね. Kincho-suru. Karo-san, Denizan. Eh, Wicho-san. Kincho-suru significado es estar nervioso. Karo-san, denizan. ¿De nerviosismo o de estar nervioso? Soda, ne. Por estar nervioso o nerviosismo o culpa nerviosismo, puede ser. Pero aquí diciendo que kinchoしている seide, sabemos que sí por nervio. Seguro. Seguro que por eso, no tiene después, pero algo sucedió. ¿Sí? Y shiteいる seica. Entonces, probablemente. Ah, 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 tatueba, ne. Ah, tatueba, eh, kinchoしている seica, testo, testo, fugo-kakuでした. Tocane. Fugo-kaku. Significado es, este, como reprobado. Entonces, como que no pasó, probablemente es por causa de estar nervioso. Tatueba, ne. ¿Puede ser? ¿Dónde? Que termine el caso que puede ser kamoshira. So, 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 so. Kamoshira-masen. Exactamente. Joke, no dicen, pero,緊張している, ca, so, 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 so. Pero, ya, mas, este, como, corto. So, 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 so. Hay,ありがとうございます. では, vamos a ver ejemplos. これ,ね. はい. では,まずカールさん読んでください. お願いします. 連日の暑さのせいで うん 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 そうだね まず連日だね いろいろ言う 暑さのせいで これ 庭 うん うん の花 が 全部 枯れて 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 枯れた だね せいで だね 暑さ エス メシ だね ポレソ ノ せいで これ何ですか カールさん え え の 笑顔さん チャー の 連日 言 ダニヤ セグイド カールさん それね こと ね こ キょう そう 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 トリね ポロ チュタリア ありがとうございました Debido a los días calosos, conceptivos y todas las flores del jardín se marchitan, pero bueno, se fueron, murieron. Kareru, este caso utiliza una palabra para plantas, como que se mueren, era vivo, pero ya se mueren, pero únicamente nuevamente utilizan a la planta. Como si dice, pueden utilizar las personas, pero suena muy, era bonito, pero ya ahorita no, feo, entonces como que algo fuerte, porque normalmente como kareru representa hermosidad, por lo mismo de plantas, Entonces, como que antes y hermoso, si utilizan a la persona, entonces como que a veces poco agresivos. Entonces, lo que corresponde, no sé, sería debido a... Entonces, vamos a ver el vídeo. Ah, porque el aire acondicionado de la habitación es viejo, hace ruido y no duermo bien. Realmente yo creo que para no perder, o sea, ¿de qué se trata? Es como que ir desde la final. Esa es la consecuencia, digo, conclusiones. Yo con el aire acondicionado de la habitación no puedo dormir y luego regresan a Ciara Adelantes. Yo también como que puse desde este lado, pero para no perderlo. Entonces, debido a que el aire acondicionado de la habitación es y hace mucho ruido y es difícil de dormir. O es, o sea, no puedo, no puedo, no puedo, no voy a ir, ne mu, la re nai, este caso están utilizando y ko queda, ¿ne? Entonces, no puedo dormir, yoku, entonces bien, ¿ne? No, no puedo, no puedo, no puedo. No, no puedo, gracias. Gracias. Nada más que cuando utilizamos C y D es como con fuerza razones de un mal resultado, o sea, entonces dar mucho como culpabilidad de esto. Entonces, como Bicho-san dice, este, frui kara, otoga urusak, lo mismo, frui no de, como por qué, pero si utilizan C y D, Bicho-san, entonces suena muy por este, como que tanto de que por este, por esto, y salió mal resultado. Siempre tiene que ser, Bicho-san, negativo, todo mismo, karete shimata, murió, nemurarenai, nemurarenai, mo doshio,ですね, todo negativo. No puede ser positivo. Si positivo, este, sería kara, no de, esto sí ya sería universal. Bicho-san, ¿daiyobu? Bicho-san, gracias. Gracias por ver el video 2番 2番 部屋のエアコンが古いせいで 音がうるさくて よく眠られない どうぞ そうだね ありがとうございます ビッチョさん読んでください 1、2どうぞ はい 前日の暑さのせいで 庭の花が 潜伏されてしまった 2番 部屋のエアコンが古いせいで 音がうるさくて よく眠られない その通りです ありがとうございます ウィチョさん カロさん質問ありますか ありません ありがとうございます 大丈夫? デニースさん ウィチョさん質問ありますか ありません デニースさん大丈夫かな はい 大丈夫です デニースさんが言ってましたけど 私のせいで よく使いますね 私のせいで 何だろう 私のせいで 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 試合に負けてしまいました とかね 私のせいで 試合に負けてしまいました これカロさん何ですか 何ですか PK вами Churchさん わかりますか 何ですか PK ¿Qué es P&K? ¿Qué es P&K? ¿Qué es P&K? P.K. es un jugador de jugador P.K. es un jugador de jugador P.K. es un jugador de jugador P.K. es un 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 jugador Dice que Dado que se trata de So, so, so Como que está un seguro Que le va a ir muy bien En su desempeño Y luego, no sé, en engi ¿No? Engi,これはね Comoなります, ne Choto Mejor como Karo-san dijo Dado De que se trata De Que se trata De Suzuki-san Hará una actuación Este caso de engi es como Performance O como puede ser actuación Puede ser Realmente es engi Mejor, perdón, este no es como Performance, más bien como actuación No es realmente como deporte Deporte, pero algo Para mostrar Como una Teatro Como engi Como una actuación Como actriz O ¿Cómo dice Tenchu? ¿Hm? Tenchu ¿Para dónde te pones? Este caso Pudiera ser Engi ¿Para dónde te pones? ¿Para dónde te pones? O Ingi Lo que ¿Para dónde te pones? Sí Pues De como porque danza sería como, no, skate, patinaje, eso se trata, entonces, este caso en el programa, es como de momento de que no es práctica, sino realmente es, o entrenamiento, sino momentos, de momentos de actuaciones, entonces, el poco de palabras de Vichou-san, Denis-san, opuesta de練習, 本番, de ne, だから, yo que digo lo que Vichou-san, Denis-san, Carlos-san, 日本人, 練習 es increíble, pero, 本番 no es nada, sácar, 特に, 日本人, たくさん練習します, Vichou-san, 毎日,毎日練習します, でも, 試合, 疲れてます, 本番ダメだね, este本番 puede utilizar cualquier, este, deporte, incluso presentaciones, o lo que sea, pero, entrenamientos, y練習, 本番ダメ, como para no ser, 練習, 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 de, 本番, ay, 疲れた, dame, Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 Sí, sí. 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 respetando a mismo precios. Arigató a todos, además. Y el tema de horarios, sería igual, desde básico, 5, digo, pero los sábados, N5 también. Este caso básico sería 10 y media, 11 y media de la mañana. N5 sería 12 y 1. N4 los lunes, sería 7 y media, 8 y media. N3 los martes, igualitos que este año. Ahora, en este caso de ustedes, hay dos pasos o dos maneras de seguir estudiando. Uno es como que tengo preocupaciones de N3, como que sí hice cierta manera, pero no pude dedicar a manera correcta, entonces quiero repetir. Si es una repetición de cursos, entonces los martes. O repetir N4. Me sentí, hice la N3, me di cuenta que no estoy, no se trata de que faltaría más palabra de N4, o entonces me gustaría bajar, ¿sí? Incluso N5. Entonces, regresar a niveles. Este caso, nivel, la hora corresponde, sería lo que mencioné. ¿Sí? Este caso, realmente, repeticiones o regresar. Material que utilizo, lo mismo. ¿Sí? Pero lo que podemos hacer es este caso, por ejemplo, N3, repito. Y se supone que ustedes ya saben este, como contenidos y no debe debater tanto de entendimiento, como más bien repaso y para reforzar. Entonces, yo aprovechando esto y puedo trabajar el tiempo como una materia extra, sobre todo los vocabularios. ¿Sí? Este, trabajamos aparte de clases. ¿Sí? Yo dando una como tareas y me entregas. Y yo reviso y le doy la retroalimentación sin problemas. Sí, pero objetivo siempre reforzala a seis meses, cinco meses más. Y porque empieza julio y luego termina noviembre. Entonces, en lugar de seis, cinco. Pero cantidad de la clase, lo mismo. Voy a ajustarlo y explico de nuevo. Pero cantidad debe ser lo mismo para ya poder trabajar. Y, este, bueno, este caso, bueno, repeticiones de N3, pudiera trabajar de esta manera. Para que no se siente exactamente lo mismo, o más bien que estoy trabajando más vocabularios o puede ser otras materiales para realmente en diciembre para, pues, aprobar. ¿Sí? O otra manera es avanzar. N2. Pero lamentablemente ahorita no hay clase de N2 porque poca gente. N1, uno nada más. Este, pero no hay clases. También se llama, tiene que tomar servicio en este caso coaching. Coaching sería, es una modalidad nueva de que trabajar ya a nivel personalizada. Pero no se trata de que clases, sino que estilo de asesoría. Una vez al mes, este, revisamos resultado en base a la plataforma y yo estoy dando, además de plataforma, hago una plan de estudio para, exclusivamente, para esta persona. Por ejemplo, Carosan, el objetivo es certificar N2 siguiente junio, 2024. Entonces, yo hago una plan de estudio para Carosan y Carosan sigue estudiando nada más que nos vemos de forma virtual, este, una vez al mes de media hora. ¿Sí? Sin embargo, pues va bien, entonces voy a dejar más tareas y, por ejemplo, los miércoles tiene que entregar las lecturas, comprensión y como varias, como dinámicas. Pero tal cual de como nos vemos sería una vez al mes. Entonces, normalmente ya desde nivel 2 como más autodidactas, porque realmente lo que tiene que aprender es demasiada cosas. Entonces, hay que esforzar, no se trata de que depende de mí, sino que hay que echar ganas ustedes mismos. ¿Sí? Este, con eso ya avanzará N2. ¿Sí? Pero recomendaciones N2, no creo poder certificar este año mismo, sino yo creo que sería hasta siguiente junio y para ya preparar este bien. Pero eso ya todos depende de lo que voy a enviar ahorita, fecha límite de solicitud, sería 15 de junio. 15 de junio. Esto independientemente, ustedes ahorita cómo se sienten. Primero que nada lo que la intención es quiero yo tener personas. Que Carlos San primero que tiene interés de seguir estudiando, Denise San y Wicho San. ¿Sí? Este, ahorita criterio propias, eliges un nivel o coaching o puede ser los niveles que quieres repetir. ¿Sí? Y este, luego, este, vamos, voy a aplicar examen finales de este curso. Eso ya teniendo resultado y si hay algunas cosas que no cuadra, Carlos San diciendo N2, pero N3 de resultados que vi, menos de la mitad como 30. Entonces, yo hablo con Carlos San y vi coaching de N2, pero segura porque va a haber muchos trabajos. Yo, recomendación es en lugar de así, clases, una vez más repites, pero trabajamos aparte y para que no sea tanto abrida ni menos trabajo y luego ya siguiente año empezamos el coaching y ya con eso, este, poquitos corrijo realmente para que ustedes puedan orientar bien. Pero, todos modos, tienes que hacer una solicitud hasta 15 de junio, ¿sí? Por lo mismo de que yo estoy mediendo de que si menos de 8 personas no hablo este curso. Por lo mismo de que no existe N2, N1, porque ya son 3, 2 que ya sabemos que muy pocas personas, ¿sí? Entonces, eso sería la explicación del curso y les voy a enviar a ustedes son 3 publicaciones que ya he hecho de la Facebook, Instagram y LinkedIn. Si ustedes comparten ese, este, artículos o de la, de la publicidad y entonces, y me lo mandas la foto, yo puedo regalar este, uno de dos libros, uno es ejercicio de kanji que nadie no tiene, si yo no he compartido, ¿sí? este, o, este, la, eh, una libros que donde enseñan como unas frases útiles para conversaciones japonesas, como Tatoeba Shogunai, ni modo, así como unas frases que pudiera ayudar. Uno de ellos pueden solicitarme ya para poder compartir, si eso ya una vez que sí comparten solo que me lo mandas las fotos, si, este, con esos, ¿ok? Este, probablemente voy a dar unas promociones por si ustedes llevan una persona nueva, sí, pero ahorita estoy en eso y cuál es la promoción es que voy a dar, pero eso ya estoy enviando por ahí miércoles, mañana, este, o más tardar a jueves, este, mandando. Este caso, formularios que yo mando, existe un código de, este, de promoción, ahí tiene que llenar nombre de que quien recomendó, entonces, si ahí lleva nombre de Karosan, de Nissan, entonces, yo voy a dar una promoción es ambas partes, quién entró y quién recomendó, sí, pero eso ya, este, mañana, mandando, o más tardar a jueves, ya llegando un mensaje, ahí lees y por si puedes presentar, entonces, me gustaría que también yo regresa a los agradecimientos, sí, esto nuevamente es, únicamente aplica cuando lleva una persona nueva, independientemente de niveles, sí, básico, N4, N5, no importa, pero ya momento y ya aplica, sí, este, bien, entonces, eso la explicación es de curso, primero, y terminando la clase, yo le envío, todo bien, arigato gozaimasu, yo envío grupos, este, primero la, esa, todos los comentarios que yo hice y luego, yo creo que día de mañana va a llegar otra vez, este, como de personal, sí, ahí pueden aplicar y ya para solicitar, si ya no necesita enviarme las identificaciones, solo ya llenar datos, qué nivel y punto, hay, muy bien, entonces, con eso terminamos, Bicho-san, Deni-san, arigato gozaimasu, está,